Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión ordinaria del pleno de mes de mayo y, debido al fallecimiento del padre del alcalde, le toca presidir este pleno al primer teniente alcalde, que soy yo. Vamos a comenzar. Primer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 29 de abril del 2014. Señor Sablego. Se aprueba. Señor Nieva. Se aprueba el acta. Buenos hechos. Se aprueba el acta. Señor Secretario, se aprueba el acta. Punto número 2. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario de 25 de marzo de 2014 sobre resolución del contrato con la mercantil César Informática y Organización Sociedad Limitada para el suministro de una red inalámbrica municipal y posterior cesión de uso parcial para su explotación por incumplimiento culpable del contratista. Si a este recurso de reposición en el expediente consta la propuesta que firma y sugibe el señor concejal delegado de Obras y Servicios es un asunto también dictaminado en comisión de asistencia y en base a todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por don Antonio Agulló de la Prida en nombre y representación de la mercantil César Informática y Organización Sociedad Limitada contra el acuerdo de Pleno de 25 de marzo de 2014 sobre resolución del contrato de referencia por incumplimiento culpable del contratista y demás pronunciamientos contenidos en dicho acuerdo. En coherencia con la posición que hemos tenido en este extremo toda la corporación vamos a estar de acuerdo con la propuesta y en desestimar el recurso. Pues sí, a la vista de los informes además coincidimos en lo mismo, desestimar el recurso. Muy bien, señor secretario, se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, decretos y resoluciones dictados por la alcaldía y concejalías delegadas. Dictaminado por la comisión de asistencia se da cuenta de los dictados entre el 16 de abril y el 16 de mayo de 2014. Señor Sabrego. Quedamos enterados. Señor Neva. Quedamos enterados. Señor Martín Gaitero. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Señor secretario, ¿asuntos urgentes? No, no se ha presentado ninguno. ¿Ruegos y preguntas? Sí, hay un ruego que ha formulado el Grupo Municipal Socialista. Sí, adelante, señor Neva. Sí, ruego que presentamos el Grupo Municipal Socialista al respecto de la ordenanza municipal de ordenación y regulación del estacionamiento actualmente vigente. Concretamente en el artículo 9.2 se relacionan los documentos que son necesarios presentar al objeto de obtener la tarjeta de residente y poder, a partir de ese hecho, gozar de los derechos que están previstos en el artículo 8º de dicha ordenanza. Entre los documentos exigidos en la letra C se incluye el permiso de circulación del vehículo en el que deberá figurar el mismo domicilio y la condición del interesado como propietario del mismo. Desde el Grupo Socialista y a partir de determinadas quejas relacionadas con la necesidad de que en dicho permiso de circulación del vehículo del residente debiera figurar su domicilio, vemos que, en efecto, puede ser una exigencia quizás excesivamente burocrática y menos práctica encaminada hacia el rigor en la utilización de dicha zona azul. Por tanto, rogamos al equipo de gobierno que se promuevan las acciones necesarias en caso de considerarlo para, en el hecho de coincidir un empadronamiento en un domicilio con la titularidad del permiso de circulación del vehículo, a partir de ahí se conceda la tarjeta de residente, puesto que se puede dar el caso de que una persona residiendo en zona de estacionamiento regulado, por tener en el permiso de circulación un domicilio distinto, pues con la actual ordenanza no tuviera derecho a dicha ventaja. Por tanto, que lo estudien el equipo de gobierno. Sí, vamos, yo creemos que en el ruego debería poner de no coincidir en vez de coincidir, porque si coinciden, estamos, el vehículo tanto, es de no coincidir el vehículo con el empadronamiento, de no coincidir el domicilio del vehículo con el domicilio del empadronamiento del que va a pedir el, claro, de no coincidir, porque si coinciden... No, en caso de coincidir una persona empadronada en un domicilio con un permiso de circulación, independientemente del domicilio que venga reflejado en dicho permiso. Bueno, de todas formas, como dijera el ilustre Gabriel García Márquez, revolver o revolver puede no ser necesario un acento, todo es cuestión de interpretarlo. No vamos a entrar en literatura. Bueno, las múltiples quejas no sabemos si son múltiples, si son tres, si son cien, si son dos. La verdad que al ayuntamiento no nos han llegado otras quejas, tampoco muchas, por otras circunstancias, pero no por esta. Lo que sí entendemos es que si alguien, algún vecino, se cambia de domicilio por lo suyo, lo mismo que se cambia de DNI, pues que se cambie todo el tema administrativo, lo cambia ese domicilio. De todas maneras, si se siguen realizando estas múltiples quejas, pues cuando cambiemos las ordenanzas eso, pues lo estudiaremos y veremos lo que se puede hacer. Muy bien. Bueno, pues ya que no hay nada más, se da por concluido el pleno del mes de mayo. Y si el público tiene alguna pregunta que hacer, estamos a su disposición. Buenas noches. A la señora Rola Serna, quería preguntarle si ha publicado estos días que usted ha dicho en el Congreso local de su partido hace poco que haría lo imposible por enviar a la cárcel a los señores deliberales independientes por Manzanares. Quería saber y preguntarle si es cierto que lo ha dicho y si lo ha dicho que me explique por qué. Perdón, es que en el pleno no vamos a entrar en cuestiones de partidos y cuestiones políticas. Lo contestan o bien usted habla con ella o le escribe una carta, pero en el pleno no vamos a entrar en cuestiones de partidos. Aquí venimos a hablar de temas municipales. ¿Alguna pregunta más? Se acaba la sesión. Muchas gracias.